Bueno, ahorita vamos a pasar a nuestra breve y comenzamos con los premios en TV Video Music Awards Latinoamérica que se entregarán esta noche en el Ampiteatro Gibson en Los Ángeles. Pero Nelly Furtado y el vocalista del grupo Calle Teresa Residente serán los encargados de conducir el evento donde actuarán estrellas como Fallout Boy, Fisticein, Wismy, Gandel, Nelly Furtado y por supuesto los Backstreet Boys. Tampoco podemos olvidar los grandes favoritos a ganarte varias lenguas esta noche. Por un lado se encuentra el dúo Wismy y Gandel, quienes tienen seis candidaturas, entre las que destacan Mejor Artista y Mejor Canción. Seguido por Paulina Rubio, quien fue nominada a categorías como Mejor Artista, Mejor Artista Pop y Mejor Video Música. Bueno, la lista de nominados a estos galardones incluyen también a Calle Teresa, Fanny Lum, Los Fabulosos Cadillacs, Daddy Yankee, Miranda, Metallica, Green Day, Linkin Park, Lady Gaga y no podemos olvidar la nominación que tiene el Club de Fans de Pretty Spures en Venezuela. Ojalá ganen y recitan la sala del año pasado. Sí, bueno, el año pasado fue con Tokio Hotel, el Club de Fans de Tokio y Rancion de Pink Radio.